Esto va a ser un balance desde el 14 de diciembre que yo llegué, en el cual hemos ganado 16 juegos y hemos perdido 13. Y nos quedamos terminados en la primera ronda de playoff, algo que nos gusta, obvio, contra un gran equipo. Y a mí me parece que, dadas las circunstancias de la Liga, cuando comenzó el torneo, quizás Alcena no pensaba tener esa posición y regalas tampoco. Entonces a nosotros hoy nos tocó definir, seguir o salir de la Liga contra un equipo que tiene jugadores experimentados, con un jugador de clase europea como Paolo, entonces el balance que yo hago fue muy bueno en el principio. Después el equipo tuvo una irregularidad en no saber los momentos claves como terminar juegos, que se suma a un equipo corto, que yo lo dije siempre, que con lesiones se hacen más corto. De esto no son excusas, yo estoy hablando de la realidad. A mí me parece que yo hace tiempo atrás comenté que Atenas no tenía equipo para mí, para estar bien. Entre los cuatro últimos, como cuando yo llegué a los cuatro primeros, y como hay una paridad muy grande entre el equipo cinco y el equipo doce, estas cosas pueden pasar, lamentablemente nos pasan a nosotros en un grupo con mis cómplices, con muchos más jóvenes, con mucha historia, en un grupo que me han tratado maravillosamente. Así que ese es el balance así rápido que yo puedo hacer de estos tres. La característica nuestra que estuvimos ahí, 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 y no nos alcanzó, lamentablemente, y cuando se me acionó a alguien como Matías, para esta instancia, se sufre. Todo esto no son excusas. Esta es la realidad. Es la realidad. Y que aparte jugamos con otro gran equipo como Regata, ¿no? Porque realmente fue un cruce, un cruce que me parece que no es de octavos, ¿no? Yo tengo respeto a todo el mundo, pero me parece que es un cruce de octavos. Algunos de los dos, un grupo poderoso, el grupo también, porque me han dado toda la taquilla para trabajar y ya, ya, el presidente del club lo habló conmigo, de su intención en su momento, y yo, la verdad, estaba tan preocupado con sacarlo un poco abajo, que yo, bueno, le pedí terminar la vida para hacer una evaluación final, ¿no? De qué era lo que me parecía. Porque eso, yo, digo, la verdad, a mí no se me cruzó por la clase en un momento que nosotros perdíamos en ningún momento. Entonces, las evaluaciones a partir de ahora se manifiestan que si hubiéramos seguido, ¿no? Que si hubiéramos podido. Los ochavos no se nos cruzó por la cabeza y que podíamos perder. Pero, bueno, yo tenía una noche acertada, ¿no? No me entró la pelota, no sé. A través de un equipo está inventado, que cuando no entró la bola supieron manejar los ritmos, con un porcentaje bajo en los tiros, entonces ellos no se apuraron. Y nosotros, quizás, por las ganas de ganar acá en casa, por eso a partir de ahora, yo tengo que decir, la verdad, todo lo que hablamos es una sensación nueva, a mí no se me cruzaba esto hoy, no se me cruzó en ningún momento. Así que ahora evaluaré todo lo personal y después me juntaré con la gente del club para ver que se gane, ¿no? Pero, lo que pasa es que si uno analiza mediados de diciembre a cómo nos ponemos sobre fin de enero, uno dice, ¿cómo subimos, no? Por supuesto que uno tiene una esperanza, todos estábamos, pero bueno, después se nos complicó y hoy perdimos bien porque ellos manejaron los tiempos y porque momentos clave nosotros no nos metimos la mentira lamentablemente, lamentablemente, con mucho dolor que vamos a poner. Bueno, no, pero lo que pasa es que a nosotros, nosotros no somos un equipo muy difícil de leer. Cualquier persona que se dedique al banque, sin mirar videos, agarran las últimas cinco planillas de juego de Atenas son casi iguales. Entonces, hoy el título lo tiramos porque no lo dan. Nosotros hemos tenido muchos problemas para hacer puntos todo el año. Nosotros llegamos a 85 puntos del año. El día que llegamos a 85, ganamos. ¿No? Porque defensivamente, también hay que reconocer que errores y virtudes, defensivamente, nosotros, en los últimos tres meses, fuimos el equipo que menos recibió puntos en la liga. Eso lo hacíamos muy bien. Y eso es lo que nosotros no tenían chance de ganar juegos, ¿no? Incluso, cuando el equipo levantó, ganaba juegos 68-63, 72-70. Nosotros nos costó mucho hacer puntos todo el año. Entonces, quizás lo que vos me decís hoy no era apresuramiento, no dan el tiro. Entonces, nosotros lo tenemos que tomar, ¿no? para abrir, porque realmente nos costaba mucho ese punto. Y nosotros hacemos 60. Pero bueno, pero también. Defensivamente, ellos han hecho 28, pero no soy un poco de ello. Regata, como nosotros, primero. Segundo, la serie de nosotros nos escapa hoy. Y estadísticamente, hay una diferencia que es notoria. Que regata, tira en 3 juegos, 90 tira libres. Y nosotros tenemos 40. Pero yo estaba mirando, ¿no? Porque era 60 a 26. Hoy tiramos 16 tira libres. Entonces, es una diferencia muy grande. Es de 50 tira libres más en una serie de 3 juegos, no es una serie de 7 juegos. Entonces, a mí me parece que la serie se nos va hoy. porque, claro, visualmente, el otro día parecía que lo teníamos ganado. Pero no sé, si la serie se nos va hoy. Y a mí me parece que la gran diferencia de la serie es la cantidad de tira libres que tiramos regatas, ¿no? Con nosotros. No sé, cuesta tira libres de diferencia. Porque fueron más para adentro, con un montón de virtudes, o por lo que sea. A mí me parece que esa es una gran diferencia acá en la serie. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!